Después de 12 años que tiene el Caño Saca, contar con la presencia de ustedes es para nosotros realmente un honor. Representa para nosotras mujeres que trabajamos día con día para apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencia un gran avance realmente, que se les esté dando la importancia que realmente merecen. Más que un tema, realmente la violencia contra las mujeres es algo que preocupa bastante y para mí me llena de mucha gratificación saber que hay personas que se preocupan, que se preocupan por el tema, por apoyar a mujeres sobrevivientes de violencia, que se dieron la oportunidad en esta mañana de venir a conocer las instalaciones donde brindamos día con un día de apoyo a cada una de las mujeres sobrevivientes de violencia. Pero el día de hoy mi compromiso como ministro de Gobernación y todas las personas que me acompañan parte del Ministerio de Gobernación es poder decirles que esperamos que en el primer trimestre de este año podamos contar con los recursos para que los puedan tener de forma oportuna, de forma efectiva, de forma preventiva, para que todas aquellas mujeres que puedan hacer y necesiten el uso de estos recursos a través de los equipos multidisciplinarios, a través de la psicología, a través del área legal, a través del tema de medicina, a través de esos albergues temporales o algún otro apoyo que le pueda necesitar, el Ministerio de Gobernación está comprometido con ustedes, está comprometido con el resguardo de los derechos de los derechos de las mujeres. Nosotros vamos a luchar día con día, día y noche para que ustedes puedan tener esa certeza de que las autoridades van a estar ahí presentes para ayudarles. Caimus es uno de esos centros donde todas las personas pueden asistir sin discriminación alguna. Caimus es uno de esos centros donde los van a ayudar independientemente de su condición o cómo ustedes se encuentran en ese momento. Dentro de las funciones que me ha conferido el señor Ministro a mí, voy a seguir implementando esos planes, programas, políticas y proyectos que tenemos desarrollados a nivel nacional para estar ayudando a las personas más necesitadas. Gracias a Dios que existen esas instituciones para que nosotros las mujeres tomemos la decisión de seguir adelante, porque la vida sigue y no podemos detenerlo. Ustedes son el motor que impulsa esta sociedad. Las mujeres para mí son lo más importante de una familia. La mujer es el ser que impulsa a una familia. La mujer es el que cuida a los hijos, el que los protege, el que tiene esa parte más humana, ese amor a diferencia de un hombre. Y eso es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Prevención.